Buenas a todos, aquí es Riven, de nuevo en CCACraftSMP. Estaba haciendo un pequeño proyecto allí en la montanita, no os lo voy a enseñar de momento porque quiero acabarlo antes de hacer nada. Estoy solo en el servidor, ya sé que llevo un tiempo sin grabar nada, aquí al menos, en mi casa, a dormir, a que pase la noche. No quería grabar nada hasta no acabar ese proyecto en el que estoy trabajando, no quiero decir nada sobre él, ya lo veréis todo. Será una cosa inmensa, gigante, enorme, preciosa y maravillosa, etc. Pero de momento solo quiero dormir. A ver si veo algo interesante por ahí abajo. Ese redstone, por cierto, ¿veis ahí? Redstone es de mi biblioteca, que nunca he terminado. Esto, por cierto, ocurre por el FRAPS. Si apago y enciendo el FRAPS se me corrige todo. Calle CosaForo.jpg. Esto no estaba así. Nope. En fin, a la cama, que ya va siendo hora. Bueno, espero que os haya gustado el capítulo y bla bla bla. No, que va. Sería gracioso. Entonces, ¿por qué grabo esto? Pues porque me acordé de que Xtreme había dejado un mensaje... Joder, duerme. Había dejado un mensaje en un vídeo suyo acerca de un camino. Un camino que lleva a no sé qué. Lo que pasa es que no quiero morir, porque tengo 16 niveles. No sé si vale la pena encantar algo de diamante con 16 niveles. Me va a encantar el casco. 16 niveles, a ver qué me sale. El problema es que en agosto tiene que salir la 1.3, en la cual será extremadamente sencillo... Voy a poner más antorches ahora que me acuerdo. Será extremadamente sencillo obtener niveles. Porque tendrás niveles a través de picar el carbón mismo, por ejemplo. Fuera, 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 fuera. Voy a eliminar esto un poco, eso sí. A ver, 16 niveles he dicho. No he llegado a 16. 10, 10. 2. ¿Qué tan poco? 11. Si tengo un montón de librerías de estas. Voy a coger el casco. A ver. Espera. Es que estas las tengo muy lejos, vale. Maldita sea, tengo que quitarlas y ponerlas de nuevo. Y como todos sabemos, estas estanterías... Solo sueltan libros, no sueltan la estantería en sí misma. No tengo madera tampoco. A ver si aquí hay algo... No, no habrá madera aquí tampoco. Joder, tengo que subir. Lo siento por este comienzo tan... Mio, mio. Este comienzo tan... Poco preparado. Porque precisamente ni siquiera he pensado que voy a grabar. Siempre me he pensado, ah, voy a trabajar un poco en ese proyecto. A ver si lo termino poco a poco. Pero no, aquí estoy. A ver. Libros. Y... 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 Ah, sí. Hostia, no me va a llegar. Cago en... Tres, 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 tres... No me llega más, pero bueno. Tres ya es suficiente, supongo. No lo sé. Espero. Espero que sí. Una, dos, tres. A ver. Catorce. A ver, que no se me pasa el dieciséis. Que siempre se me suelen pasar los números. Quince. Catorce. Vamos. Venga, un dieciséis. Ahí. Bueno. A ver si me sale algo bueno. Protección dos. Mej. 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 No lo voy a usar de momento. No quiero gastarlo. Aunque bueno. ¿Qué más da? Eh, bueno. Voy a coger un poco de comida, eso sí. A ver si me sobra. Ese me sobra. Tres, un, dos, tres. Uno, uno. Uno, uno, uno. Con cinco panes me basta. No, tú vas aquí. Y voy a... A empezar una aventura. A ver. Extreme. Estaba grabando algo aquí arriba. Ah, no han quitado lo de Cosaforo. Estaba grabando algo aquí arriba. Y dijo. Este gato es mío. Dijo. Si vais en esa dirección. En las antorchitas. Eh, os esperará una sorpresa o algo así. Por cierto, si alguien del servidor ve esto. Os pido que... Os pido que no os aventuréis muy lejos de esta zona. Hasta que nos salga el 1.3. Porque en la 1.3 tendremos un montón de estructuras nuevas. Y si las... Si vamos generando mucho terreno ahora. Tendremos que ir mucho más le... Mucho más lejos para conseguir esas estructuras. Así que... Intentad no hacerlo. ¿Por qué veo antorchas voladoras ahí? Seguro que es el error de Fraps este. Sep, es un error de Fraps. Tengo que seguir en esa dirección aparentemente. Pues vamos a ver a ver qué pasa ahí al fondo. Espero no morir. Y ahora me arrepiento un poco de haberme gastado esos 16 niveles. Pero por otra parte, si hubiera muerto ahí, apretaría todos esos niveles. Así que... Meh. Y tampoco vale tanto un casco. Ah, tenía que haber encantado las botas. Espera, ¿cuánto vale un casco? 1, 2, 3, 4, 5. Si las botas solo valen 4. Tenía que encantar las botas. No lo he pensado. No lo he pensado. Ahí no miramos porque ahí ya está mi megaproyecto. A ver, voy a ciclar el Fraps porque esto no me gusta nada. Ha pasado solo un segundo y ya lo tengo todo generado. Es impresionante. No sé qué han hecho con esta... Con esta versión del Fraps. Vale. Ya veo que esto de haberlo dicho de no haber durado muy lejos lo digo bastante tarde. Porque esta gente ya se ha ido kilómetros al sur. No, eso es el este. Al este. Y se han encontrado un montón de cosas ahí, supongo. Hay una jungla que solo se ha renderizado un trozo de ella. Pero no sé si... Seguirá siendo una jungla el 1.3 o si se convertirá en otro bioma. Y... eso. Vale, ya está fallando el Fraps otra vez. Uh, ¿qué es esto? Un documento subterráneo. Estoy enviando Whatsapps. Whatsapps... Whatsapps... Uh... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cuántas cosas... Uh... Cuántas cosas veo. ¡Ay, Dios! Tengo que re... Uh, vente. Tengo que reiniciar Fraps otra vez. Esto molesta bastante. Porque luego tengo que renderizar el video con varios trozos distintos en vez de uno... ...completo y... Pues por un simple... ...una simple actualización del juego este. Del juego, ¿no? De... Fraps. Antes nunca me pasaba. A lo mejor es un problema, Mencroft. Pero no creo. Eh... Eh, no. W-W-W. Corre. Ah, por cierto. Aprovecho para decir una cosa que quería comentaros. Y es que... No sé si ya lo he comentado en algún video mío anterior. Eh... Pero estoy muchos años con un proyecto de un libro. Y... Es de... De... De ficción pura y dura. De elfos y orcos y mierdas. Pero con un enfoque un poco inusual. Eh... No os voy a spoilerar nada porque eso ya lo veréis cuando salga. Pero hace poco he abierto... ¿Qué es esto? ¿Esto es? ¿Ya está? Voy a reciclar Fraps otra vez. Vale, ahora hay que ir en esta dirección. Bueno, voy a continuar con eso del libro. Eh... Hace poco he encontrado una página web. No sé si conocéis Kickstarter o cosas así. Que son webs americanas o inglesas. Donde la gente pone sus proyectos y... Los demás pueden votarlos y luego donar para esos proyectos. Para no solo apoyarlos. Sino recibir alguna recompensa. Pues hace poco encontré una web española. Que hace algo similar. Eh... Se llama lanzanos.com Eh... Os la recomiendo mucho si tenéis algún proyecto indie. Y no tenéis presupuesto para acabarlo. Pero sí que queréis hacerlo. El caso es que yo he publicado mi libro ahí. Bueno, no he publicado el libro. He publicado el proyecto de mi libro ahí. Y... He tirado mi espada. Y... Os agradecería mucho. Bueno. Eso funciona de la siguiente manera. Primero. Te... A ver. Hay una mina abandonada ahí. Qué guay. Primero te... Meten en lo que llaman la caja. Que es un sitio donde están todos los proyectos pequeños. Espera. Eso no es una mina. No. ¿Dónde meten todos los proyectos pequeños? Uh. Y... Para no... Para que no se pueda... No sé si no se llene de spam. Vamos. Eh... Cuando llega a unos 100 votos. Más o menos. Los votos no cuestan nada. Obviamente. Eh... Cuando llega a unos 100 votos. Se propone salir de la caja y comenzar a financiarse. El caso es que yo, sin conclusividad ni nada. Bueno, por el foro y eso. Ya tengo 30 votos ahí cuando estoy grabando esto. Y... Si os interesa el tema, os agradecería si os pasarais por ahí. Lo dejaré en la descripción. Y si os interesa, pues, que votaréis. Porque así podré salir de la caja y comenzar a financiarme. Con suerte, antes de finales de año, conseguir publicar este libro. Porque... Llevo muchísimos años con él y es muy emocionante para mí. Al menos tener la posibilidad de lanzarlo. Es un libro bastante guay. A mí me está gustando cómo queda. Me queda poco para finalizarlo. Solo son estos años que llevo escribiéndolo. Pero eso, que lo dejaré en la descripción. ¿Una Enderman? ¿Qué hace ahí una Enderman? Sí, ahí. Otra vez Fraps. En serio, esto de Fraps cada vez está peor. Y ya he apretado ahí otra vez. Este es un camino bastante largo. Va a anochecer pronto y voy a quedarme aquí fuera. Sin cama. Tenía que haberme acogido en una cama ahora que lo pienso. Sin cama, sin nada. Buah, seguro que me pierdo al final. ¡Fuera de mi camino, cerdo! No sé por qué le hago caso a Extreme. No lo sé. ¿Cuánto tiempo libre tienen estos tíos? Eso parece que ya está renderizado lo de detrás. Eso es extraño. Como si alguien ya hubiera... Bueno, sí. Es que alguien ya ha estado ahí. No, pero como si yo hubiera estado ahí. Pero yo nunca he estado ahí, que yo sepa. ¡Wow! Simplemente, ¡wow! Este mundo tiene más cavernas que cualquier mundo que he spawneado en mi vida. Veo un spawner ahí. Podría aprovecharme. Pero no voy a hacerlo. Está bastante lejos, además. Hay un montón de minas abandonadas en este mundo. Impresionante. Voy a seguir el camino de luz. Como el tío de Alone in the Dark. ¡Qué gran juego ese! Si hubiera comenzado a hacer Let's Plays hace años, por el 2007 cuando salió, seguro que haría una serie de ese juego. Era muy bueno. Bueno, no era muy bueno. De hecho, la gente lo odiaba, pero a mí me encanta. Sobre todo la historia. La historia era muy buena. El 5, quiero decir. ¿Es el 5 o el 4? Bueno, no lleva de número, pero es como una especie de reboot o remake. Los viejos los he jugado poco. No sé mucho de ellos. El 1 lo he jugado bastante. El 2, creo que solo lo he probado. Y el 3 ni siquiera lo conozco. ¿Dónde demonios lleva esto? Puente. No sé quién me está escribiendo. Salta. Salta. Salta, 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 salta. Ya me estoy muriendo de hambre. Uy, uy, uy. Me estoy gastando toda mi comida. Y de momento, espera, yo tengo cosas de estas, ¿verdad? Ah, tengo una de madera. Si tuviera uno más. Oveja. Gracias. Oveja. Gracias. Y oveja. Gracias, gracias, gracias. Voy a cortar un árbol y voy a hacerme una cama. Porque no me apetece estar por aquí por la noche. Y, por supuesto, hay un creeper al lado... Dos creepers al lado del árbol que quiero talar. Ah, en serio. Tres creepers. Este ha spawnado justo delante de mí. Uy, uy, uy. Esto es peligroso. Voy a mordear esto un poco. Hay un montón de bichos en este servidor. Y eso que lo tengo en normal y no en difícil. Aunque ahora que lo pienso ni siquiera sé si la dificultad afecta en algo el ratio de spawn. A lo mejor solo afecta la dificultad en plan la vida que te quitan los bichos. El daño que hacen. Y bueno, si sale bien este proyecto del libro seguramente voy a publicar muchos más porque tengo muchísimas cosas en mente. Y también me gustaría publicar el proyecto de tierras salvadas online. No sé si os acordáis de él. Es un MMORPG en 2D muy simplón que hice con unos amigos hace muchos años. Y, joder, ahora lleva para allá. Espera, ¿esta no es la jungla que veía yo? No. Probablemente no lo sea. Eh... Lo que decía. Bueno, voy a intentar dormir aquí. Ah, espera, sí que tengo madera. Cágame. Un momento, voy a dormir. Cama. 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 Duerme. Bueno, un nuevo día. Y no quiero que esto sea mi spawn. Así que, fuera. Vale, voy a seguir el rastro de antorchas. Ole. ¿Qué haces ahí, oveja? Adiós. Adiós. Lo hace. Eh... Ah... 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 Vale. Ah... Ah... Dios. Qué accidentado está esto. Stream, cabrón. Puta madre. Eh... Eso, que me gustaría publicar el proyecto de tierras salvadas online ahí también. Porque... Es un proyecto que en realidad con apenas unos 500€ se podría acabar. Porque lo único que necesito ahí es un buen artista y un buen host. Porque con una persona que sepa dibujar bien, en realidad, ya lo tendría casi todo. Y luego simplemente sería hostear el... Un servidor dedicado del juego para unos, no sé, 200 jugadores. No creo que tenga más esa mierda. El juego era bastante divertido, pero... Es que al final quedé yo solo. Y obviamente yo solo no podría hacer nada en un juego. Un juego... Bueno, no soy notch. Yo ni siquiera sé programar mucho. Solo lo básico. He cogido un motor... Un motor gráfico abierto. Lo he modificado un poco. Y luego simplemente he ido construyendo el juego poco a poco. Pero nunca salió de la alfa. En una ocasión creo que... Lo abrí para los suscriptores del canal. Si os interesa, puedo abrirlo otra vez. Si eso, preguntadmelo en el foro. Que por cierto, también está en la descripción. Joder, tío. ¿Qué es esto? Eso, si... Si os interesa que lo abra un día o dos para que lo probéis un poco... Pregúntadmelo en el foro y lo haré. Que tenía muchas esperanzas en el pasado en ese juego. Era... Era curioso. Un hostiano inmenso. ¿Cuántos miles de bloques habrían dado ya? Bueno, un mil. Sí, ahora me ponen obstáculos encima, ¿no? Cabrones. ¿Cómo se aburren? Incresionante. Este mundo es muy raro. A lo mejor vivimos en una isla inmensa. Creo que saltando... Me gasto más fatiga. No estoy seguro. Pero probablemente. Ahora llega otra jungla. Venga ya. Es que justo cuando les iba a enviar ese mensaje de... No exploréis demasiado porque en la 1.8 habrán nuevos territorios que explorar. Justo cuando lo estaba pensando, estaba viendo el vídeo de Xtreme y dice... Ah, es que hemos hecho un camino muy largo en esa dirección. Y yo digo, joder. Y no me esperaba que fuera tan largo, la verdad. He pensado que será una cosa de mil metros como mucho. Pero esto ya va a sobrepasar los dos mil. ¿Cuántas veces habrán muerto mientras lo hacían? Probablemente ninguna. Pero podrían. Esto es peligroso. Ahora un biomanivado. Un creeper ha explotado aquí aparentemente. Incluso los objetos no han despauneado. Eso es que se han ido muy rápidamente desde la zona. Me siguen enviando cosas. Tanto por Whatsapp como por Twenty. ¡Fuera lobo! Fuera de mi camino. Eso. Huye de mi furia. Porque soy Riven. Soy Katman. Una flecha. Un esqueleto le disparó a alguien aparentemente. Como esto sea una troleada y no haya nada al fondo. Yo ya tengo una troleada pensada. Que Extreme dice que les he troleado muy levemente. Yo no sé. Yo no quiero hacerles ningún daño. Pero ya que lo pedís. Ya veréis que tengo en la manga. Tengo un as. Tengo un as. No un as. En plan inglés. No es un culo. Neoboomers ha suscrito a mi canal. Bienvenido Neoboomers. Pero suscríbete a mi nuevo canal. Porque veo que te has suscrito el viejo. En realidad es sorprendente. Porque creo que tengo 140 suscriptores en el nuevo. Y se me suscribe un montonazo de gente al viejo ahora. Bueno. Este supongo que lo voy a subir en ambos canales. Pero es que tanto tiempo que gasto en deciros. Tío suscribiros al nuevo. Suscribiros al nuevo. Y antes apenas tenía suscriptores nuevos en el viejo. Y ahora todo el mundo se suscribe al viejo. Y nadie toca el nuevo. Es curioso como poco. Pero bueno. No voy a abandonar el nuevo tampoco. Voy a subir vídeos hasta que tenga mucha gente. Entonces ya lo convertiré en mi canal principal. Y este lo dejaré para siempre. Bueno este refiriéndome al viejo. Dejaré subido un vídeo como ya dije. Donde diré. Ahora el canal nuevo es este. Y eso. Y otra cosa que quería mencionaros es que. Si tenéis Twitter seguidme por favor. Porque tengo casi 650 suscriptores ya en este canal viejo. Y 140 en el nuevo. Y tengo solo 80 personas en el Twitter. Y es que yo suelo poner muchísimas cosas en el Twitter. Suelo poner. Desde tonterías que me pasan en mi vida. Del día a día. Hasta. Hasta. Actualizaciones de vídeos. Aunque sea. Que son automáticas. Porque cuando subo un vídeo al YouTube. El YouTube automáticamente informa. Ah un pollo. No. No informa de un pollo. El Twitter digo. Informa automáticamente. De que hay un vídeo nuevo. Estoy lleno. Pero brote. Informa de que hay un vídeo nuevo. Eso. Así que seguidme en mi Twitter. Arroba. Riven Rageborn. Todo junto. También lo dejaré en la descripción supongo. Aunque también está en mi. En mi canal. Creo que lo he dejado por ahí. Dios mío. Esto es inmenso. Dos mil cubos ya. Estos tíos han viajado muchísimo. Como sea una trampa mortal. Es que en serio. Seguro que lo es. Es que seguro que lo es. Ya hasta me he quedado sin cosas que hablar. Pensaba que era un capitulillo corto. De estos de. De 15 minutos como muchos. Donde os enseño lo que han hecho estos tíos. Y no. Es un. Capitulazo. Aunque no tengo cronómetro. No sé cuánto duda. Pero aparentemente dura bastante. Y aún tengo que volver. Pero bueno. Ya volveré fuera de cámara supongo. Porque si hago todo este camino de vuelta. Me vais a odiar. Y bueno. Tengo un montón de cosas de Skyrim por subir. Y de Diablo. Y últimamente no he grabado nada. Porque he estado liado con exámenes y eso. Que ya el lunes acabo mis exámenes. Aparentemente para siempre. No para siempre no. Hasta. Hasta. Hasta septiembre. A finales de septiembre. Empiezo el curso. El siguiente curso. Y bueno. Al menos tendré un par de meses libres. Donde podré hacer toda clase de tonterías. Y. Creo que voy a comenzar también. Que. Bueno. También. Este capítulo voy a preguntar muchas cosas. Y espero que me las respondáis en los comentarios. También quiero preguntaros si. Si. Os interesaría que haga un live stream yo. Porque. Hace mucho que no hago un uno. Y el último que hice era bastante. Era bastante fallido. Porque. Se presentó muy poca gente. Y no sé. Me desanimo bastante de hacer más. Pero ya me siento preparado para otro. Podría ser en. No sé. En un wow por ejemplo. Podría subir un poco arriba en cito. En vivo. Y no sé. Podría ser un fin de. Este. No. Porque ya. Ya es este fin de. Hoy es domingo. Hoy es sábado. Este fin de no. Pues el siguiente a lo mejor. No sé. Ya se vería. Y para eso también os recomiendo. Que me seguáis por Twitter. Donde. Preguntaré esa clase de cosas. Y os. Os informaré de eso. Pero. Sí. Espero que me lo digáis en los comentarios. Si os interesa. Un live stream. Y si os interesa de ese juego. O de otro. Podría hacer perfectamente. Diablo 3 por ejemplo. Seguir subiendo a mi personaje. Aunque bueno. Vosotros ni siquiera habéis visto de momento. Como acabo. Toda esa aventura. Con mi cazador de demonios. Que ya lo veréis algún día. Porque me quedan. No sé por qué capítulo voy. Dios me estoy quedando sin comida. Voy a comer carne cruda. Eh. Dios. Tenía que estar más preparado para esto. No sabía que era tan largo. Y. Eso. Que. Me quedan. Creo que son 29 capítulos en total. Que he grabado Diablo 3. Los he grabado hace muchísimos meses. Más o menos. Me he pasado el juego más o menos en 3 semanas. Y. Ya estamos en junio. En julio ya estamos. Dios. Como pasa el tiempo. Estamos en julio. Y eso. Que. Me lo he pasado hace tiempo. Y lo estoy subiendo poco a poco. Que. A la gente sé que nos gusta mucho. Pero bueno. A mí me encanta. Así que lo voy a subir. No tanto como antes. Que antes lo subía cada segundo día. Pero. Poco a poco. Poco a poco. Y bueno. Os aseguro que después del tercer acto. Mejora bastante la cosa. Juego mucho más rápido. Exploro menos. Y me centro más en la historia. Y. Muere. Muy bien. Gracias por tus dos. Dos. Jamoncitos. Un montón de cerdos por aquí. Dos más. Eso sería cocinarlo. Por supuesto. Pero. Eso es perder mucho tiempo. Y otro más. Golpe crítico. Ah. Miratón va mal. Creo que se ha metido un pelo. Sí. Se ha metido un pelo. Es que mi ratón es láser. Hostia. Ahora estoy desorientado. No. De ahí vine. Voy a ir. Miratón es láser. No. No óptico. Láser. Y. Los ópticos aún lo soportan. Cuando hay un pelito o algo. En el ratón. Pero los láser. Si hay. Solo un trocito de polvo diminuto. Ya. Se vuelven loquísimos. Y. O bien un eje no funciona. O bien comienza a hacer. Sus propias cosas. Y. Me encantan los ratones láser. Son muy. Uf. Alguien ha muerto aquí aparentemente. Son muy. Precisos. Y además este ratón me viene con el PC este. El Asus ROG. CG 84 65. No. 85 65. Es un pedazo de ordenador. Y. El ratón que te vino. Creo que vale 70 euros por separado. Yo nunca me gastaría dando un ratón. Yo. No soy tan pro. Pero. Es una pasada. Es un ratón ahí que tiene. Tiene un montón de configuraciones. Que puedo cambiar con un solo botón. Ahora veis que voy súper rápido. Si lo cambio abajo. Bueno. Con esta configuración. No es verdad. Con esta. Mirad. Mirad que sensibilidad tiene el ratón ahora. Yo muevo a kilómetros y. Ahí está. Pero bueno. A mí me gusta jugar con una casi. Casi al máximo. Que es esta. Porque yo. Soy una persona muy sensible. No. Lo que pasa es que. Me gusta. Tengo poco espacio. Para la alfombrilla. Porque siempre dejo mi móvil aquí al lado. O bien la. La vita. O bien lo que sea. Y. A propósito. Hablando de la vita. Creo que os interesa un poco. Bueno. Un poco no. Creo que os interesa que vuelva a grabar vídeos de la vita. Y tengo bastantes cosas nuevas que enseñar. Por ejemplo. El nuevo Resistance. Que. Que sueño. Vuelvo en el juego. Y tengo sueño. El nuevo Resistance. Que. Ya lo compré hace bastante tiempo. Más o menos cuando salió. Salió el 28 de mayo. Creo. No me lo he pasado aún. Pero es bastante guay. El multijugador es una puta mierda. Ya os lo digo. Pero bueno. Ya haré una review. Supongo. En un futuro. Y también hace. Como dos días. Me compré el Metal Gear Solid HD Collection. Para la. Para la vita. Mira. Y. El 3. Es la precuela. En. El HD Collection este. Joder. Casi 4.000 metros ya. El HD Collection. De. De PS3. Te incluye el. El. Metal Gear Solid 2. El Metal Gear Solid 3. Y. Y. Y los dos Metal Gear que salieron para la PSP. El Metal Gear Solid Portable Ops. Y el. Peace Walker. El de la PS Vita. Sin embargo. Solo te incluye el 2 y el 3. Y. Además. Te incluye como. Como bonus. Los dos originales. El Metal Gear Sin Solid. Simplemente Metal Gear. Y el Metal Gear 2. Que son muy viejos. Son en 2D. Son futrillos. Pero. La historia está guay. Pues bien. El. El 3. Aparentemente. Bueno. Aparentemente. No lo es. Espera. ¿Antorchas? ¿Antorchas? ¿A dónde voy? Si no hay antorchas ya. El. Vale. Menos mal que me he dado cuenta. El 3. Es. La precuela. De. De todos esos juegos. Y. Yo. No sé ni cómo voy a coger cosas. Si estoy lleno. Si es que hay una sorpresa. Un tesoro al final. Que dudo. Incluso que lo haya. El caso es que. El 3. Es la precuela. Ahora me lo he estado pasando. Ya he jugado como 6 horas y 20 minutos. Creo. Es más o menos la mitad de. Coño. Ya me he desviado otra vez. Es la mitad del juego más o menos. Y. Me está gustando bastante. El gameplay. No lo pillo de algún. Entonces. Bastante chunguilla. Para mi. Para mi mente. Diminuta. Y acabo. Haciéndolo lo bestia. Matando a todo el mundo. Asaltando a todas las armas. Pero bueno. Lo intento. Lo intento. Y ya me han dicho que. Es cuestión de acostumbrarse. Y ir poco a poco. El 2. No lo he probado aún. Y. Bueno. Me. Me he bajado. El Metal Gear Solid 1. Para PC. Porque. Porque valen una pasta. Para PS3. Y. Es cutre. Y bueno. Me lo estoy jugando también un poco. Y ahora mismo. Tengo en mis manos. Casi toda la colección de juegos. De Metal Gear Solid. Y Metal Gear. Los únicos que me faltan. Es el Peace Walker. Y el Portable Ops. Que. Es una auténtica vergüenza. Que no te los incluyan en el. ¿Qué es esto? ¿O un spawner? ¿Es un spawner? No. No lo es. Es una auténtica vergüenza. Que no te los incluyan. En el pack de PS Vita. Es que. No lo incluyen. No dicen por qué. Pero. Es evidente. Que no lo incluyen. Porque. En la store de PS Vita. De juegos para PSP. Están ambos esos juegos. A precios desorbitados. La serie de colección. Nuevo. El día de su salida. Me costó 30 euros. Flipante. Para 4 juegos. 30 euros. De puta madre. Pero. El Portable Ops. Te vale 13 euros. 3. 3 no. 13. 3. 1. 3. Y el. Peace Walker. Te vale 20 euros. Un juego de PSP. Bastante viejo. Así que. Si quieres la colección completa. Te tienes que gastar bastante pasta. Pero bueno. Yo primero me paso el 3. Luego me paso el 1. Luego el 2 en la PS Vita. Y luego creo que retomaré el 4. Creo que no tocaré los portátiles hasta acabarme el 4. Bueno. Retomar no. Creo que lo empezaré de nuevo para enterarme más de la historia. Porque. Es que. No sé. Vosotros. Probadlo. Los que conozcan Metal Gear Solid. Imaginaros. No saber nada de Metal Gear Solid. Y comenzar a jugar el 4 directamente. De cuánto os enteraré. Y los que no lo conozcan. Comprad el 4 y jugadlo. Y veréis que no os enteráis de nada. 4.500 metros. Esto ya. Me sobrepasa. Y encima me estoy quedando sin comida otra vez. Y estoy en medio de la mar. Seguro a morirme grande. Y bueno. A la gente le gustó bastante. Mi forma de review. De arde reseñar la PS Vita. Creo. La consola en sí. Me estaba planteando un buen tiempo. Si dedicarme a hacer reviews de juegos también. Porque. Yo soy un jugón con muchísima experiencia. He jugado muchísimos juegos. Miles y miles y miles. Literalmente. Llevo jugando desde los 3 años. Más ni menos. Eso es muchísimo tiempo. He empezado a jugar. Probablemente mucho antes de que muchos de vosotros nacierais. Si quiera. Y. Y me encantan los juegos. Me encanta este mundillo. Así que. Supongo que podría hacer eso. Lo que pasa es que. Hacer un review. Gasta muchísimo tiempo. Hay que grabar muchas cosas. Hay que. Montarlo todo muy bien. No es que sea. Vago yo. Es que si hago todo eso. Veréis. Muchos menos vídeos en mi canal. Veréis. Menos let's plays. Porque ahora mismo. Lo único que tengo que hacer. Es simplemente sentarme. Darle a grabar. Y no tengo ni guión. Ni nada. Simplemente voy. Ahora mismo. Simplemente voy andando en una dirección. Y. Voy contando mi vida. Por el camino. Ya está. No hay más. Oh. Creo que he llegado al fin. Sí. He llegado al fin. ¿Qué será esto? Como sea. Una trampa mortal. ¿Qué cojones? ¿En serio? En ese cofre no hay nada. Espero que eso no se la recompensa. Que aparentemente lo es. What the fuck? Ah no. Espera. Hay un túnel. Yo he estado preparado para ser trolleado. Pensaba que eso es todo. Será un cofre vacío y pongo la LOL. Jódete. Sí. Eso es lo poco que me fío de Extreme. Es un trolleador nato. Me va un poco raro el ratón. No sé por qué. Me cuesta mirar en esa dirección. Era un ángel lloroso. O una Enderman más bien. Si escucháis sonidos raros por la ventana. No os preocupéis. Es que acaba de llegar mi padre en su Harley. Esto prueba ahí. Toje ahí. Sí, sí. Todos sabemos que tienes tu Harley. Que estás muy orgulloso de ella. Se ha presumido. Gente que va a trabajar con la Harley, ¿sabéis? En fin. Llevo muchísimo tiempo andando. Me estoy planteando hacer una pausa en el vídeo y continuar en el próximo capítulo. Porque esto es muy largo. O bueno, voy a acelerar a partir de ahora y ya está. Voy a callarme y acelerar. Sí, mucho tiempo he estado callado. Sí, es una troleada. Se ha copiado de mí. El Lord lo dije yo. Viólame que sé que lo estás deseando. Lo siento, tecno novia. Bueno, el portal al menos supongo que lleva a casa. Bueno, a casa directamente no, pero... Sí, son cuatro mil y pico bloques en el mundo de fuera. Vamos a ver cuántos bloques serán en el mundo de dentro. Uh. En el mundo de dentro, quiero decir, en el mundo... Bueno, pues otra troleada, pero bueno. Entonces, más motivos aún tengo de trolearles como he pensado que les voy a trolear. Porque tengo algo pensado. Me llevo esto, lo siento. Eso es que me lo merezco. Total, necesitaba roca para el proyecto que estoy haciendo. Sí, me voy a llevar semillas también. ¿Por qué no? Y bueno, ya... Segundo, ya veréis, extrema, ditre, la troleada que tengo preparada para vosotros. Os va a encantar. Os va a encantar. Porque ahora me habéis tocado las pelotas. Me habéis tocado... Los webinés. Tiene que haber bajado aquí. En fin. Volveré a casa fuera de cámara. Obviamente no quiero haceros tragar todo eso. O esconderme aquí porque ya me estoy cansando de andar en una dirección. Y espero que me respondáis a todas las preguntas que os he comentado anteriormente. En los comentarios si os paséis por el foro. Lo dicho, pasaros por el foro. Pasaros por mi Twitter. Y suscribiros a mi nuevo canal. O como os pazca. Hasta la próxima.